Corpo Cesar con el respaldo de la empresa Veolia programó una serie de actividades en conmemoración del Día Mundial de Reciclaje. Estamos en el sur del departamento del Cesar, cumpliendo con el compromiso que se hizo de esta administración de fortalecer la presencia institucional. Durante esta semana realizamos campañas de sensibilización en cuanto a las actividades de reciclaje. Hicimos un reconocimiento a las personas que se dedican a esta labor en el municipio de Aguachica. El director de la corporación y el gerente regional de la compañía de aseo entregaron detalles de estas jornadas. Estas actividades tienen como propósito dignificar el oficio de los recicladores, apoyar las asociaciones conformadas en Aguachica y educar a la población en la importancia de separar los residuos desde casa. Hoy quiero extender el saludo a la corporación Corpo Cesar y a la compañía Veolia por haber visitado acá a la ECA de la asociación. Y pedir a los usuarios de aquí de Aguachica que nos apoyen con el reciclaje, que estamos dispuestos a ayudarlos para que nos ayude a nosotros con el reciclaje. La gran reciclatón, jornada en la que se recibió cartón, papel, plástico, latas y baterías, tuvo lugar en el Parque San Roque de Aguachica.